Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial les quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S21 y cualquier otro celular Samsung y OK. Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer para cambiar el tono de llamada será entrar en ajustes, bajaremos hasta sonido y vibración. Aquí le damos en tono de llamada y ahora vas a seleccionar cualquier uno de estos tonos y retrocedes hacia atrás para dejar el tono seleccionado. Ya queda seleccionado el tono, si quieres poner una canción como tono entraremos otra vez, le damos al botón de más, te van a salir las canciones que tienes en tu celular. Selecciona la canción que tú quieres y le damos aquí en OK en la parte derecha de arriba, la canción va a quedar aquí seleccionada. Retrocedemos hacia atrás y la canción ya queda seleccionada como tono, ¿vale? Pues nada chicos, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.